¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Hoy les traigo un truco muy sabrosongo y rapidísimo, para que tu celular aumente su velocidad a niveles increíbles. Así que sin darle más vueltas, ¡vamos a comenzar! Lo que vamos a hacer es harto sencillísimo, mi querido rufiancito. Esta opción aplica tanto para Android como para iPhone. Aunque para este ejemplo voy a usar Android. Primero vamos a activar las opciones de desarrollador. Entramos a las opciones de ajustes o configuración. Según sea el modelo de tu celular que tengas, en este caso usaré un Xiaomi. Pero no te preocupes por la ruta para llegar aquí. Si tienes un iPhone o un Samsung o un Motorola o un Huawei, ¡tú tranquilo! En la descripción del video te dejo un enlace para explicarte la ruta según el modelo de tu celular. ¡Qué sabrosito! Bueno, ya dentro de configuración vamos a entrar a las opciones acerca del teléfono. Y ahora entramos a las opciones información de software. En el caso de Xiaomi no hay información de software, sino que dice versión de MIUI. En el caso de Samsung dirá número de compilación. Bueno, hacemos clic en la versión de MIUI 7 veces. Y listo, ya nos sale el mensaje que eres programador. Eres un hacker. Y de los buenos. Los de noble corazón. Los que se quedan en la friendzone. Bien, ya tenemos acceso a la configuración de desarrollador. Para entrar tenemos que regresar hasta la pantalla inicial de configuración. En la gran mayoría de marcas de celulares, la opción de desarrollador aparece justo al final de ajustes o configuración. En el caso de Xiaomi tendremos que ir aquí donde dice ajustes adicionales. Dentro de ajustes adicionales vamos a encontrar las opciones de desarrollador. Que como ves, está al final. Ah, pero tú me dirás. Pero esa opción no es solo para los que saben programar. No señora, solo haremos un par de modificaciones y ya podremos salir. Vamos a buscar las escalas. Son estas tres que están acá. La escala de animación de ventana, escala de transición de animación y la escala de duración de animador. Básicamente, estos son efectos visuales que ni llegas a notar, pero que consumen el hardware de tu celular. Y al desactivarlos, harán el dispositivo mucho más rápido. Vamos a entrar a la primera, escala de animación de ventana. Al igual que las otras dos, viene seleccionado por defecto a la velocidad por 1. Mientras más le subamos, más durará la animación de transición de ventanas. Vamos a probar por ejemplo cómo es lo normal, ¿no? Pero si queremos cambiar por ejemplo a 5, vamos a ver que ahora la animación de transición de ventanas es más lenta. Ni qué decir si le metemos una transición de 10. Entonces, para que sea mucho más rápido, vamos a configurar una transición de animación desactivada. Y ahora sí, vamos a ver cómo es que ocurre de forma simultánea, en el acto. Y lo mismo vamos a hacer para la escala de transición de animación. La vamos a dejar en animación desactivada y también en escala de duración del animador, también desactivada. Pero para que veas cómo estas escalas ponen lento tu celular, vamos a aumentarlo de forma exagerada. Vamos a poner todo en 10. Y vamos a abrir las aplicaciones para que vean lo lento que se mueven. ¡Oh, qué lentísimo! A ver, vamos a abrir por ejemplo las fotos. O de repente el navegador web. La verdad que está lentísimo, ¿no? Si queremos entrar a algunas opciones, vamos a ver que estas se ejecutan muy lentamente. Y ahora con las opciones de escalas desactivadas, vamos a probar lo rápido que se mueve el celular. Por ejemplo, entramos a fotos, entramos a misma configuración, entramos a YouTube. Entramos al reloj, a la calculadora. Y como podemos ver, el móvil está mucho, mucho más rápido. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y dejarme un like así de grande, para darme el placer de seguir compartiéndote información que te servirá para llevar una vida más sabrosita. Bueno, y ahora vamos a buscar la opción que dice tamaño de buffer del registro de datos. A veces puede decir tamaño de buffer para registrar. Es esta que está acá. Ah, pero tú me dirás. Pero José Matsu, ¿para qué es ese buffer para la legistral? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí, chinita, muy buena pregunta. Bien, seguro que has visto que cuando miras un video de YouTube, una parte del video se va descargando, mientras va avanzando la reproducción. El tamaño de buffer para registrar es la cantidad de información que se va a ir almacenando o descargando en tu dispositivo. Mientras más grande es, menos recálculo de video de segmento se tendrá que procesar, y tu celular hará menos itinerancia al descargar. Incluso es muy recomendable cuando tienes un internet inestable, y quieres que descargue más cuando le pones pausa al video o a la canción. Pero eso también va a depender de tu memoria RAM y la velocidad de tu internet. De todos modos, sentirás que tu internet irá más rápida. En este caso, si le ponemos 16, lo que vamos a hacer es que los segmentos sean más grandes y se descarguen más información cuando ves un video. Cosa que evitarás que los videos y las canciones se cuelguen cuando estás en internet. Esto es muy bueno, sobre todo para cuando ves video en streaming, o videos en vivo. Ah, pero tú me dirás, nuevamente. Ahora con las opciones de desarrollador activada, tal vez modifique algo sin querer y se malogre mi celular. Bueno mi querido rufián, no te preocupes. Para eso, vamos a eliminar el acceso a las opciones de desarrollador. Solamente vamos a subir y en la parte superior vamos a ver un botón que dice opciones de desarrollador. Simplemente lo desactivamos y listo. Ya no va a figurar esta opción para que no lo abras ni de casualidad. Soy José Matsu. Bueno, comparte el video. Cada vez YouTube está recomendando menos mis videos. Y más que nunca, el canal necesita de tu apoyo para recuperar el tiempo que no subí videos por mi accidente. Un saludo para David Olave La Otaku 09 Nuevo Rentería Adriana Flores Chucho Domínguez Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal!